¿Cómo cambiar el idioma en Hello Neighbor 2? Si quieres cambiar el idioma en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer Esto es algo muy sencillo y no vamos a tardar nada Para cambiar el idioma lo que tienes que hacer es parar la partida, le das al pause o al botón de opción si estás en la play y tienes que ir al apartado de ajustes Aquí simplemente entras en la categoría de idioma, buscas el idioma al que quieres cambiarlo Por ejemplo ahora mismo está en español, yo lo pondría en inglés Ahora simplemente tienes que confirmar y aplicar los cambios Un segundo porque no lo he hecho bien, ahora sí Y listo, como puedes ver ya se ha cambiado el idioma Y así sería, así es como puedes cambiar el idioma en Hello Neighbor 2 Si tienes alguna duda de cualquier cosa, de cualquier juego Deja algún comentario, te intentará ayudar Y si te gustan los videojuegos pues te invito a que le eches un comentario al canal Y te veo en la siguiente, hasta la próxima